Juntos como hermanos, tiemblos de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Es largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Recordamos la memoria de San Gerardo María Mayela, un religioso redentorista, consagrado enteramente a su vocación, patrono de las madres en embarazo, de los niños en la primera infancia, patrono también de los hermanos redentoristas, hombres que sin llegar a aspirar el sacerdocio se consagran, asumen una vida religiosa auténtica, una vida religiosa plena y que nos dan testimonio a todos nosotros. Por todas estas intenciones nos reunimos, comenzamos esta celebración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Siendo sinceros con Dios, reconociendo nuestras faltas, también nos confiamos a su misericordia y le pedimos perdón. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre, tú perdónanos por favor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Oremos. Padre que quisiste atraer a ti desde su juventud a San Gerardo Mayela y asemejarlo a la imagen de tu Hijo crucificado. Concédenos que, siguiendo el ejemplo de su vida, seamos transformados en su misma imagen. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo estimó pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por él lo perdí todo y todo lo estimó basura con tal de ganar a Cristo y existir en él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe, para conocerlo a él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, hasta llegar el día de la resurrección de entre los muertos. No es que yo haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo y aunque poseo el primer premio, porque Cristo Jesús me lo ha entregado. Hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no hubiera conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, como hacia la meta para ganar el premio el que Dios desde arriba llama a Cristo Jesús. Palabra de Dios. Tú eres mi Dios, mi único bien. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. El Señor es mi lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres mi Dios, mi único bien. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres mi Dios, mi único bien. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres mi Dios, mi único bien. Aleluya, aleluya, aleluya. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Aleluya, 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 aleluya. Jesús exclamó. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por eso he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo. Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Hermanos, estamos hoy celebrando la memoria de San Gerardo Mayela. Un religioso redentorista, un signo importante para nosotros. Vivió casi, o mejor dentro de los años en que también experimentó su vida a San Alfonso. Estuvo allí dentro de los primeros redentoristas. Fue un hombre humilde, un hombre que en vida, a pesar de que fue corta, hizo muchas obras buenas e incluso algunas llegaron a ser consideradas milagros en vida. Un santo muy querido en Italia, un hombre que desde su sencillez trató de ser imagen de Cristo crucificado. Esa es la espiritualidad central de San Gerardo, ser imagen de Cristo crucificado. De ahí su sacrificio, su entrega, su oración, su compasión con los pobres, con los indefensos, con los atribulados de su tiempo. Un hombre que desde su casa, desde su comunidad, irradiaba la presencia de Dios y por eso le venían a buscar. Un hombre que no tenía mucho estudio, pero sí la sabiduría divina de guiar a las personas y de señalar caminos. Un hombre que tenía una luz particular por el Espíritu y que por el mismo Espíritu se entregó de por vida al servicio, al servicio del Evangelio. Es así como entonces San Gerardo, tomando la imagen de Jesús, se hace servidor de todos. Y el Evangelio precisamente que escuchamos hoy es un Evangelio de entrega, es un Evangelio de sacrificio, un Evangelio que es trágico porque nos está hablando de la muerte, de la hora por la cual ha venido Jesús, pero un Evangelio que dice que sin esa muerte, sin esa entrega, sin esa hora y sin ese lealzarse en la cruz, no va a ser posible su obra. Y que todos los que nos decimos ser seguidores de Jesús, tenemos que hacer el mismo camino, la misma entrega de vida, el mismo sacrificio. Tenemos que experimentar la misma hora, la hora de esa muerte física, sí, pero también tal vez de esa muerte espiritual que nos hace renunciar a lo que no nos deja ser como Jesús. La hora también de asumir nuestra cruz, de subir a aquella cruz y de compartir con Cristo Jesús su misma suerte. La vida cristiana, la espiritualidad cristiana, tiene que ser una espiritualidad de seguimiento de Jesús. La oración que hoy, con la cual hoy iniciamos la Eucaristía, dice precisamente eso. Dios, concédenos a nosotros, después de que alabamos a San Gerardo y que decimos que fue imagen de su Hijo crucificado, le pedimos al Padre, concédenos que siguiendo el ejemplo de su vida, seamos transformados en la misma imagen de Jesús. Y quizás este sea el pensamiento de hoy, ¿cómo somos imagen de Jesús? En mi casa, en mi comunidad religiosa, en mi trabajo, en los lugares que asisto, soy imagen de Jesús. Ven en mí a Jesús, sí, con mis dificultades, mis errores, mis pecados, pero con esa voluntad de convertirme, con esa voluntad de crecer, ven en mí a Cristo Jesús. Ojalá así sea. Porque cuando en nosotros ven más nuestros propios errores, nuestras propias soberbias, nuestros propios pecados, cuando los demás no saben reconocer la gracia de Dios en nosotros, algo está pasando, algo no está obrando bien, algo nos falta a nosotros mismos para entregarnos de verdad a Jesús. Pidámosle al Señor ser su imagen en nuestra vida cotidiana y como San Gerardo, llevar su alegría a cada rincón de esta tierra en donde Él quiere manifestarse y en donde muchos lo necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Oren hermanos para que ese sacrificio mío y suyo sea gratis. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda de nuestras vidas, que se unen a esta ofrenda santa de tu Hijo, y haz que seamos como San Gerardo, testigos fieles de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la Asamblea de los Santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de la vida de San Gerardo, la ayuda de su intercesión, y la participación en su destino, para que animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera, y alcancemos como Él, la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros celestiales, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene, en nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, bendito es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que es derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo seguir el ejemplo de Jesús, hacer lo posible en nuestra vida, decimos con fe, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hábase de tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros los perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con su espíritu. Compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, en piedra de los otros, en piedra de los otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, la luz, la paz, la luz, la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, la palabra tuya. Para quienes siguen esta Eucaristía, desde sus casas, creo, Jesús mío, que está realmente presente, en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora, no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente, a mi corazón. como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Para la comunión, quienes deseen recibirla, permanecen de pie, y recibimos la comunión en la mano. Gracias. 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 Másicos me después, mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Toma, mi bebé, esta es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido Yo soy la luz, yo soy nuestra salvación Quien me sigue no andará perdido Oremos El sacramento que hemos recibido Señor Infunda en nosotros un deseo incesante de agradarte Para que a ejemplo de San Gerardo Nos dejemos guiar por las orientaciones de tu Espíritu Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciéndase a ustedes y les acompaño Siempre Amén En el auxilio de Dios podemos ir en paz Demos gracias a Dios Feliz día para todos ¡Gracias! 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 En ti mi gozo es tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!